Señoras y señores, funcionarios y trabajadores, saludan a la institución educativa Luis Aguilar Romaní. Se acerca el Colegio de la Policía Nacional del Perú, secundaria Ramiro Villaver Lazo. Se acerca el Colegio de la Policía Nacional del Perú, secundaria Ramiro Villaver Lazo. Garantizan una educación eficiente a los hijos de los subalternos de la Policía Nacional, su la cual se encuentra ubicado en el Cerrito de la Libertad, en el paraje conocido como Puntucha Baja. Gracias al esfuerzo que se concreta con el apoyo decidido, el agradecimiento al Comandante de la Policía Nacional del Perú, Froilán Richard Muñoz Coveña, director del Colegio de la Policía Nacional del Perú, Ramiro Villaver Lazo. Y por su intermedio, al personal jerárquico docente, a la comunidad educativa, manteniéndose como fecha central de aniversario, el 22 de julio. Memorable resolución que permite rendirle honores a un personaje nacido en esta zona y que perdió la vida en cumplimiento del sagrado deber de todo policía, ofrendar la vida misma, por preservar la vida de otros. Continúa el desfile de la Institución de la Policía Nacional del Perú, Ramiro Villaver Lazo. Ramiro Villaver Lazo. A la escolta del Politécnico Regional de Centro, Juventud Estudiosa, en los 82. Saludamos la presencia del señor director, Magíster Saúl Sánchez Sanabria. El dirigente de la educación, 5 administrativos, 3 disciplinarios, 930 alumnas se forman en la institución. Seguimos la Municipalidad Provincial de Huancayo, gestión enil 2011-2014. El dirigente de la educación, 5 administrativos, 3 disciplinarios, 7 disciplinarios, 7 disciplinarios, 7 disciplinarios, 7 disciplinarios, 7 disciplinarios, 7 disciplinarios. En el sector de Palián, 3.600 alumnos pertenecen a esta institución efectiva emblemática, Santa Isabel. Aquí está pasando su banda de música. En la provincia de Chocampa, en Huancaderica, ha campeonado a nivel de colegios emblemáticos. ¡Fuertes aplausos! A la provincia de Huancayo, que tenemos cientos de estudiantes, muy reconocidos profesionales. Bienvenidos a la institución educativa. 39 años de la Fundación de Huancayo, bajo la vocación de la Santísima Trinidad como Pueblo de Inglés. Ahora nuevamente está en la pista de destino, la banda de musica, el glorioso ejército del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.